¿Cómo se ha tenido el vigor y la fuerza de la sociedad? La crisis y pachangas. 75 años después de haber sido fundado, el PAN se encuentra en una crisis interna, pues a pesar de haber ganado las elecciones presidenciales en el 2000 y en el 2006 y con tener durante 12 años el poder, los panistas han enfrentado este último año diversos escándalos. El más reciente es el del político panista Carlos Manuel Treviño, exsecretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Querétaro, quien publicó en Facebook un insulto racista en contra del futbolista brasileño Rolaldiño. Las Teiboleras de Luis Alberto Villarreal, diputado que fungía como coordinador de su bancada en San Lázaro, fue el anterior y aunque el dirigente nacional Gustavo Madero destituyó a dos de los participantes en el Zarao de Puerto Vallarta, las críticas continúan hacia un partido que siempre fue defensor de las buenas costumbres, pero que hoy se ve profesa una doble moral. Otro escándalo blanquiazul que avergonzó a propios extraños se dio tras el juego en el que Holanda eliminó a México del Mundial de Fútbol el 30 de junio, cuando autoridades de Brasil informaron que habían detenido a los panistas Sergio Eguren y Rafael Medina Pedrecini, así como a otros dos mexicanos, por participar en una riña. Los detenidos golpearon a un hombre luego de que éste los encaró por haber gritado y tocado a la mujer que lo acompañaba. Otro de los escándalos en el PAN fue la reunión de un grupo de jóvenes panistas de Jalisco, encabezado por Juan Barrera Espinosa, quien creó en noviembre de 2013 un movimiento nacionalista mexicano del trabajo, partidario de Adolfo Hitler y contrario al capitalismo en manos sionistas. Otra fiesta panista puso en apuros al otro coordinador parlamentario federal del PAN, Jorge Luis Preciado, al organizar el 4 de febrero una fiesta en la terraza del Senado, en la que hubo mariachis y bebidas alcohólicas y a la que asistió su esposa. Los escándalos comenzaron a finales de 2013 con el propio Luis Alberto Villarreal, quien fue acusado de cobrar comisiones, los llamados moches, a cambio de gestionar recursos para sus localidades. Aunque Villarreal ha negado los señalamientos e incluso dijo que solicitó a la PGR que investigara el caso, algunos panistas siguen cuestionándolo. Así va el PAN, en medio de escándalos por moches, teiboleras, neonazis y pachangas. La pregunta que queda es si esto se lo cobrarán los votantes en las elecciones de la próxima primavera. ¿Usted qué cree? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontraros aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas, muchas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!